toda esta calabaza ya está bien sazona vamos a hacer este videito mi gente porque ya la calabaza ya sazonaron nosotros la verdad no ocupamos tanta vamos a regalarle a toda la gente que nos visite quien viva aquí cerca de la casa que vayan a la casa y les vamos a regalar calabazas porque es una camionetada y son muchas y de que se pierdan aquí en el terreno hay que regalarla todos los años hacemos lo mismo mi gente porque nos gusta lo por lo poquito que dios nos da nos gusta compartir con la gente de todo un poco con las amistades y claro que sí y ahorita pues la verdad miren tenemos mucha calabaza aquí son más de casi 400 metros y las vamos a juntar todas allí en la casa van a estar gente que guste venir les vamos a regalar calabazas porque porque hay mucha gente que les gusta conocerlas con piloncillos como se llama de azúcar y luego hacer conserva hacer colache para el pan con nosotros les vamos a regalar a toda la gente que venga a la casa a visitarnos y que venga el que guste venir que venga que llegue a la casa para regalarles y las vamos a juntar todas mujeres que no quede ninguna porque aquí le vamos a ya va a venir el tractor a trabajar la tierra y pues la verdad es una lástima que se desperdicie estando tan bonita las calabazas ya está calabaza ya están bien esas zonas hay que cortarlas todas para que no quede ni una que no vaya a venir el tractor y la vaya a dañar mujer y anda cortando hasta tiernitas también mira no dejan de dar la mata vamos empezando y todas las que llevamos a las que ya vamos a darle más para adelante ahorita le vamos a seguir mostrando para allá todas las que vamos a ir cortando y las tiernitas que haya también muy bien así es mira hay bastantes calabazas hay demasiadas vamos a tratar de abrir la puerta acomodaditas todo el tiempo le dejamos lo que es la quiche aquí donde está agarrada en la mata para que duren más esta calabaza esta calabaza es verdecita esta esta bien sazona porque así son estas aquí es el color es que son de dos variedades esta madura así de este color y esta así queda verdecita queda como va ya la camioneta vamos a darle más para adelante porque nos queda mucho tramo que recorrer y estoy regresando por aquel lado vamos a regresar por allá por aquel lado también como le hemos estado diciendo gente que quiere calabaza sazonas lleguen a la casa con confianza bien recibido ahí se les van a regalar porque son muchas para nosotros son demasiadas les vamos a regalar todos los años pues ya tenemos cuantos años cinco años aquí sembrando verdad cuatro por ahí como cuatro o cinco años sembrando y todos los años hemos regalado y por mientras tengamos vida y salud y dios nos preste toda la fortaleza de fuerza para seguir trabajando les vamos a seguir regalando así es muy bien hay que seguirle hay que darle la camioneta para adelante mujer porque tenemos mucho que recorrer para allá ya que terminemos de juntar las salas le vamos a volver a mostrar así es muy bien vamos para adelante mire mi gente hasta sandillitas vamos a llevar miren aquí están otras miren ya están llegaditas están bien maduritas pueden dejármela la fuerza si 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 aquí aquí les falta un poquito los vamos a dejar unos mientras no metamos el tractor las vamos a dejar un día o dos un día o dos un día o dos que les pegue el sol con eso va a tener miren miren que bonita esa miren esta calabaza y es que tiene el color como de las cabochitas y es que así es el color de ella esta bien safona esta la voy a echar aparte esta la voy a echar aparte para que no se allá adelante ahí va ya casi la llegamos ya hay que darle más para adelante parece que no había y hay muchas bueno va para adelante voy a cerrar allá y están bien escondiditas de la mujer esta no se miren porque están entre las ramitas pero mira está buena está buena ya mira como están tiene bonito color también sazona muy bonito color y muy buena vamos a hacer conserva vamos a hacer conserva y también vamos a regalarle a la gente unas charolitas de conserva si vamos a comprar charolitas y vamos a hacer muchas mira mira y como están aquí mira mira los broteitos mira mira diados están aquí miren qué chulada cortando sazonas y piernitas miren aquí donde se se da a ver las bendiciones miren si que el diosito nos dan abundancia así es miren y estas por estas ahí van a quedar porque le falta poquito pero si el día que venga la rastra si viene mañana o pasado ese día vamos a recolectar todas las que hayan quedado bueno hay que darle mujer a la camioneta para adelante para echar más acá porque nos queda mucho si ya queda lleno la vamos a seguir otra vez muy bien parece que entre más acá más para adelante vamos hallando mucho más parece que Diosito nos está dando en abundancia te va a llenar la camioneta de lo que hay las que faltan las que faltan vamos a ir a poniéndolos acá vamos a ir más para allá para que no se rodeen para que no abran aquella puerta no les arranque el cabuchito si porque se van para aquel lado voy a ir hasta allá ya tengo un motor ajá ándale por ahí por aquí hay tiernitas también mira si ahí voy unos pedacitos como 50 metros nos falta ya de aquí para allá y todavía más falta arrendarnos por acá por este lado aquí se ven unas tiernitas no está la buena esta estas tiernitas pues mira bueno ahí la vamos a echar para guisarla con quesito mira todas estas hay que llevárnoslas todas estas chiquitas porque también te amigas también bueno bueno vámonos para adelante vamos para adelante aquí vamos a llenar la cubeta de puras tierritas que no iban a salir mira qué bonitas están el color que tienen el color que tienen las calabazas oye ya va algo siempre y lo que nos falta todavía tenemos que regresarnos para allá para atrás con otra chorrada y vamos a darle más para adelante hay más hay más aquí están estas todavía pero estas las vamos a dejar unos dos días vamos a ver si el tractor no viene de aquí a ahora mañana las vamos a dejar unos dos días y ya va a estar bueno todas estas las hemos estado tapando por el sol fuerte mira mira muy grande están estas mira miren 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 esta mira mira que bonita miren buenísima esta mira especial para la para la conserva miren mi gente que chula de calabaza A la noche vamos a pelar unas conservas, vamos a pelarlas para tenerlas toda la noche en cal, para que se fermenten bien fermentaditas. Vamos a echarle más para allá, para aquel lado. Está nublado y mira sudando. El trabajo este así es, aquí en el campo. Y es bueno sudar porque le sale todo lo malo. Exactamente. Y aquí vamos a dar vueltas y además vamos a revisar aquí la orilla, las que hayas. A esta todavía le falta el colorcito. Pero mira mujer, a ver las tierritas que están aquí. Vuela para el colachito. Todas tierritas chiquitas. Mira esa le falta también. Todavía le falta color y a esa pues no se diga. Todavía le falta unos 5 días. Aquí una piernita ya. Mira, hay otra que le falta. Una piernita. Piernita toda esa, aquí está otra. Mira esta buchonquita, mira. Qué bonita. Vamos haciendo todo a la vez. Mira, vamos a llenar la camioneta de estas zonas y la cubeta de tiernita. Ajá. Vamos a... Voy a ver si hay aquí en la orilla. Porque vamos a dar vueltas allí. Allí a traquitos. Sí. Vamos a revisar si hay una misma para acá. Para ver que no. Ni tiernita ni tu. Aunque aquí podemos darle vueltas o allá mismo. Allá porque ya... Porque aquí también hay una grandota en esta zona. Para que no las vaya a agarrar la camioneta. Ajá. Mira mi gente. Esas... Las mujeres que hacen pan. Que hacen pan. Pueden venir por calabazas ahí en la casa. Mira. Parece un patito, mira. Le pones un ojito aquí. Qué bonita. Está bien sazona. Voy a cortar otras grandes que están acá. Voy a... Voy a poner esto aquí. Para que están otras. Y todas las tierritas que hayas también nos las vamos a ayudar. Sí. Mientras yo busco tierritas tú buscas las sazonas. ¿Y esta mía vamos a estar aquí? Sí. Están las sazonas todas nos las vamos a ayudar. Mira. Sí. Ay no la puedo usar mucho porque... Mira. Yo creo que ya está. Sí. Sí. Calcula y cortala. Ya ves que el tractor va a venir y... Sí. Sí. Se va a pasar el... Por arriba. Mira. Mira. Dale luego. Es que ya está mujerita. Ya está también esta. Ya está. Mira. Está buena para echarla a la olla ya. Conserva. No hay que seguir buscando tierritas. No hay que seguir buscando tierritas. Tierra. 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 y parece que no se ven aquí pero mira están abajo de las hojitas verdes y cuántas son de estas dos son de hermanas verdad verdad hermanas ahorita vamos a ir mostrando ahorita que la llenamos y más abajo de esta ya está buena qué bonita me antoja para agarrar un platón de calabaza ya hecha conserva y con un vaso de leche bien helada y está raro porque en muchas partes cuando anda piscándole a esta zona es raro que ande juntando tiernitas también pero todo es porque uno las atiende bien y le está metiendo agua no deja de regalos brotan y siguen dando parecen chalacayotes si de esta le dicen así chalacayotes vean nomás que chulada vamos a a ver un poco de tantito para que vean la gente todas las que llevamos ya mi gente y acá delante más ven nomás del calabazar pues deben de ser unas 500 yo creo más o menos unas 500 calabazas más todas estas mujeres y todo lo que falta que recorrer hasta allá donde está el árbol de la felicidad hasta allá llegan los chorros de calabaza pero todas las vamos a regalar como decimos gente que viva cerca que tenga la manera de venir a la casa que venga que venga nosotros nos vamos a recibir y dióquil no se van a ir muy bien mi gente aquí nos vamos a despedir quiero mandarle saludos a Sandra de Pirillo hasta Florida hasta Florida o qué? hasta Florida y luego toda la gente linda y hermosa de Chile de Chile saludos a toda la gente de Chile de El Salvador de todas esas lugares de toda la parte de Honduras de Chiapas de Nicaragua de Nueva York de todas partes del mundo mi gente de California de que ven nuestros videos de varias partes y dándole las gracias por el apoyo que nos han brindado y esperemos gente que no se haya suscrito en el canal de YouTube y Facebook ni a Ramona Rosario pues esperemos que sigan suscribiéndose mi gente si es para toda aquella gente que ve nuestros videos que les motiva mucho lo poquito que uno hace aquí en el campo si es para que miren más contenidos de nosotros muy bien mi gente pues así nos vamos a despedir con una camioneta de calabazas que vamos a regalar claro que si quien llegue a nuestra casa no se va a idioquis yo eso si se lo aseguro claro que si como todos los años mujer que hemos compartido las bendiciones así es por eso Diosito nos da más claro que si mi gente pues saludo bendiciones donde quiera que se encuentren reparto doña Ramona Rosario sus grandes amigos desde las parcelas nuevamente cosechando calabazas sazonas y tiernita mujer tiernita saludo mi gente nos vemos en el próximo video ahí estamos el millón y pasadito no no